Escena 1, las ISAPRES abusan con los cobros. Escena 2, la Corte Suprema ordena que devuelvan los cobros excesivos. Escena 3, la clase política, parte de sus autoridades, orquesta un perdonazo. Escena 4, las mismas ISAPRES aumentan los planes hasta un 7%. Escena 5, los usuarios, las víctimas, terminan ellos colaborando con pagar la deuda de las ISAPRES. ¿Cómo se llama la película?